No se dejen engañar por su aspecto feroz. El tiburón solrayo es una de las especies más dóciles del mar. Viven en aguas muy profundas, pero una vez al año, varios ejemplares hembra visitan las aguas del sur del hierro en periodo de gestación. Es una especie que está protegida y es vulnerable, porque no hay mucha población de esta especie. Es por ello que el gobierno canario persigue su protección con la aprobación de un código de conducta con medidas referentes a la navegación, al buceo y a la seguridad. Si en las actuaciones turísticas no se hace un control positivo hacia estas especies, pues se puede llegar un momento en el que se pueda espantar a ciertas hembras por acosarlas mucho y que ya no regresen más a los mismos lugares que hasta ahora. ¿Y por qué estos tiburones eligen el hierro? Tenemos una zona profunda muy cerca de la costa, entonces para estos tiburones es muy fácil pasar de las profundidades a las orillas. Y no olvidemos el ciclo de la vida, ellos contribuyen en gran medida a mantener los ecosistemas marinos.